Este es el clip de los que les ponen tres sellos ¿Qué significan los sellos? Los sellos, los de exceso de sodio, exceso de calorías Tres sellos, tú sabrás cuáles Aquí hay tres sellos y la neta como que le fue bien a Turín Está muy chiquito el sello, hay unos que se los ponen encima Y bien específico Un gran clásico el conejito Turín ¿Cómo estás David Alviter? Muy bien amigo, ¿tú cómo estás? Feliz de tenerte aquí Has conmocionado a México y a todos los fans de Masterchef Para este momento yo no sé si ha salido o no Entonces no vamos a hablar de ese tema Vamos a platicar de un contenido que salía antes en Tebastega ¿Cómo estás Ro? Bien, bien, bien ¿Chido? Todo bien Te ves bien guapo Esa chamara te la prestó tu papá, ¿verdad? Yo siempre me veo bien guapo Tiene una autoestima de tamaño de Tejas Pero se ve guapo ¿Sí? No, pero es que él siempre está así No, 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 le des cuerda Deja tú de la autoestima, se ve bien No, no le des cuerda Anda, anda inmamable hoy Oye El pelo corto ya me confundieron con Tiny Entonces Por el pelo corto te confundieron con Tiny, güey Pero es como el güey es que se comió a Tiny, ¿no? Sí Oye No me estupieron, hace rato me pegué en la rodilla, güey Ahorita antes de grabar No te sones Es dinero, güey Es dinero Es que en el neurosis antepasado No, ya te... Sí, fue uno que salió ya hace dos miércoles Platiqué sobre unos vecines No voy a decir que... Pero se les escuchó cochar fuerte O sea, ahorita parecía mi venganza Porque me pegué con la esquina de esa mesa Y... ¡Auch! Y Rodrigo me estaba molestando Estaba yo así ¡Ah! Como cuando le enseñaban a un jugador Estaba tirado así en la sala ¡Ah! Y Rodrigo me estaba diciendo así ¿Te has puesto tu desmadrito, güey? Nomás nos estás espantando a todos Me pusiste incómodos, dice ¿Querés que entre en el carrito de las desgracias Como en el fútbol, no? Por ti, ¿no? Que aparte está bien chido que... Te has dado cuenta que no hay... O sea, en muchos... En muchos países no tienen el carrito O sea, México es de los que tiene carrito En Europa entran... Me estás llamando Tercer Mundo Aquí tenemos carrito patrocinado por Lala Por Voltaren ¡Voltaren! ¡Ponle calor al dolor! Que no me la más La lesión es presentada por... Imagínate a alguien que patrocine las lesiones Como las marcas que pagan Estaría bien, ¿no? Estaría chido Porque hay marcas que pagan cuando meten gol Y a veces el primer gol que le meten Es a la selección mexicana Entonces escuchas al perro así que ¡Gol! Recuerda que con GNP Nadie quiere escuchar sobre GNP Cuando la selección mexicana está perdiendo 1-0 al inicio del partido No me hables ahorita de marcas Porque no me va a entrar Es más, la próxima vez que me digan Menciones una marca Esas como ¿Cuándo? Entonces que patrocinaban la lesión ¿No? Lonol La lesión es patrocinada por Lonol Sí, cada vez que se den un encontronazo Y acá un barba Al que metió en el teléfono Tomada de la campana Si te sacan rojas más grande La auténtica del Dr. Bell Tomada de la campana Para lesiones y sufrimientos Dentro y fuera de la cancha Claro, sí, doctor Tú actualmente apareces cada viernes En Televisión Azteca Exactamente No, en este momento yo no sé si ganaste o no No me importa saberlo Porque soy muy fan de Masterchef Pero para mí ya eres un ganador Para mí Para muchos Ganaste más que un trofeo Te ganaste aquí, mira Aquí Nuestros coras Es muy bonito, Rob Ya, cojan ¿Cambiamos? ¿Qué le hace a tu ego Los comentarios de la gente? ¿Lo estás leyendo? ¿Estás este...? Sí, yo estoy inmamable Yo ya le dejé hablar a mi familia, la verdad Ya le sigues 200 con los más Y ya les dejo de hablar Háblale a la mano Como le quieras llamar Sí, yo ya renté en la Roma Yo ya me salí Adiós ¿Ando viviendo con un compa? Entonces andas checando los comentarios Ando... No todos Porque sí, de repente O sea, sí, de repente Llegan unos que dices Ay, no, ¿pa' qué? ¿Pa' qué leer esto? Pero está muy chido La verdad es que es algo que Que como persona necesitaba de atención Lo estaba buscando bastante El comediante necesitaba de atención Sí, sí, por supuesto En 2020 se notó Todos caíron en depresión Así A todos los días así Sí, sí, sí Todos así como Como cuando Platanito se disculpaba Cuando Platanito se disculpó Por hacer su chiste Así estaban todos los comediantes Es que ¿sabes qué? O sea, es lo único que tenemos La gente O sea, la interacción con la gente Entonces no existe ahorita Necesitamos atención Sí, entonces no hay No hay gente que te pueda poner atención Bueno, en el canal Donde sales Cada viernes Y repetición los domingos Hace mucho que hicieron Este reportaje Que se llama Borrachos CCH Sur CCH Sur, perdón Y salió en Hechos Esto tiene ya 11 años Lo que hacían era Que los alumnos del CCH Sur Por la noche Se iban al camellón a pistear Ya sean camellones Áreas verdes En la mera banqueta O a bordo de sus carros Hay jóvenes que toman alcohol Sin restricción alguna Aparte lo censuran Si no supiéramos Que son jarritos Todos los chicos Pues empiezan a correr Vamos a platicar con alguien Amigo, buenas noches Tienen fiesta Aquí en el parque Claro, claro Amigo, buenas noches Tienen fiesta Aquí en el parque Me encanta que está borrachos Pero un día pasó la noche Y dijo ¿Qué? ¿Qué? Dijo ¿Qué? O sea, aparte Qué seguridad Es como Están borrachos Son adolescentes borrachos ¿Cómo llegan? Amigo, buenas noches Aquí nomás Tanto más Ay, no Son pillos Son pillos Entonces se va con esta banda Pero hay un güey Que no está tan O sea, como que Sí le saca La banda que está entrando Claro, claro Estamos la fiesta También ¿Por qué me preguntan todo esto? ¿Por qué traemos ¿Qué más? Necesito que me ayuden A descubrir qué dice Porque en los 11 años Tiene este video Nunca he sabido Si dice Somos la fiesta O estamos la fiesta Obviamente el tipo Ya está bastante intoxicado Para este momento Amigo, buenas noches Tienen fiesta Aquí en el parque Claro, claro Estamos la fiesta ¿Qué dijo? Somos la fiesta Es como esos audios Que cuando Lo escuchas dos veces Como también Dices cosas diferentes ¿No? Que dices como No, hoy ok Escoge tus fiestas Escoge tus fiestas Cogen las fiestas ¿Qué está diciendo, güey? Otra vez Mochomos la fiesta Amigo, buenas noches Tienen fiesta Aquí en el parque Claro, claro Claro, claro Si dices somos, ¿no? Estamos la fiesta Estamos En latino Estamos la fiesta O sea, velo y él Si es la fiesta O sea Si tiene su melancita Sí, se ve que ese güey Es la fiesta Ajá Es ese compa tuyo Que trae su morralito Que dentro del morralito Saca un tonayán Un squirt Y una libreta Y una pipita ¿No? Y una pipita ¿Quién sabe por qué Me sacó el profe? Pues eso es la fiesta Entonces Empieza su lado político Ok No sé Como ya se han cuestionado Antes a los estudiantes Digo, antes por sus principios Y porque estaban exigiendo Que la policía No los golpeara, ¿no? Pero ahorita están exigiendo Poder chupar en un camellón Amigo, buenas noches Tienen fiesta Aquí en el parque Claro, claro Claro, claro Me echamos la fiesta ¿Por qué me preguntas Todo esto? ¿Por qué entrevistas? Estamos Venimos a platicar ¿Qué alcohol mezclar Una botella de género? ¿Por qué entrevistas? ¿Quién eres? Con ustedes Aguanta, aguanta Beto, aguanta Entonces un güey Le empieza a calmar Porque hay una cámara Y dice como Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Miren, escuchen La seguridad de este cabrón ¿Por qué me preguntas Todo esto? ¿Por qué entrevistas? Estamos Venimos a platicar Con ustedes Aguanta, aguanta Beto, aguanta Beto Tranquilizado Estoy mediando esto Sí, güey Tranquilo Es que Beto Está sobrio, güey Beto está como Siendo la voz consciente Y diciendo Oigan, este Beto está arrepentidísimo De estar ahí Tranquilo Te están Estamos saliendo Le traigo la luz encima Y no creo que esa reportera Haya llevado releases ¿No? Me firmas aquí Para aparecer Estos güeyes Podrían demandar Aparte son menores de edad De las cuentas Son desde el CH Son de prepa No había pensado eso, güey Claro, son morros Probablemente Beto tiene 15 años Ajá, sí Todavía tiene su acné, Beto Todavía tiene su acné Y entonces le entra al lado Todavía más paranoico Porque es la prensa Que está atacando A estos jóvenes Que solo quieren ponerse Hasta el ano En la vía pública Donde es ilegal Que aparte me caga Este argumento de ¿Qué? Estoy en mi coche Es mío Ah, sí Sí, conozco gente que sí Aplíquese Segundo 26 También ¿Por qué me preguntas Todo esto? ¿Por qué entrevistas? Estamos Venimos a platicar Con ustedes Aguanta Aguanta Beto Aguanta Beto ¿Cómo le hacen? Aquí en Vámonos 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 Papá Vámonos Vámonos Lo peor es que camina ¿Por qué ha sido un drama De eso? Como si los muertos O sea Vámonos Estaban bien emocionados Por las cámaras No entiendo Cómo Se volteó Ese güey estaba así Como somos la fiesta Y de repente Todo neurótico ¿Por qué te entrevistas Todo esto? Y se pone Solo mejora Bueno Nunca va a mejorar Aguanta Aguanta Beto Aguanta Podemos hacer una edición Limitada de ¿Cuántos de los menos Que se puede hacer de playeras? ¿Cuántos qué? Lo menos que se puede hacer de playeras 100 ¿100? Ay Es mucho ¿no? Sí son Son bastantes No vas a una edición Limitada de 50 Que diga Aguanta Beto Aguanta Avienten un like Si la quieren O manejan Completamente borrachos Y las patrullas No hacen nada ¿Ya en la fiesta Aquí en el coche? Cierro de la puerta Andrá No me trajo No me trajo No me trajo No me trajo Está tan pedo Que no puede cerrar La puerta de la camina Aquí a unos metros Está la fiesta En pleno parque Todos tomando A traerlos de protección ¿Pero desde hace cuánto Siempre sucede esto aquí? No Ya tiene rato Que se le mandó a solicitar ¿Y luego? No te manda como Ese es como un policía Sí No pues estoy esperando Que llegue el policía Sí Me queda como La mayoría de las veces Los polis en México No saben Sí O sea Oye aquí No sabemos Se pidió el apoyo No Pero aquí están tomando Sí Sí por eso Ya pedimos la unidad También Te paras con el frente Del Beto Aguanta con una patrullita Yo creo que te hacen Te hacen más los estudiantes ¿No? Por más que te puedas apoyo Sí te chacalea Te empiezan a meter el pinche tonallana A los ojos ¡Ah! Que gaspilita Ni que la chingada O corren todos en diferente dirección Entonces imagínate ¡No! ¡Tájate de perder! ¡Tájate de perder! Pero hay weis más amables No todos son ¡Aguanta! ¡Aguántame tú! ¡Aguántame tú! Es con doble uno Es como ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguántame tú! ¡Aguanta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Regresamos al día siguiente Y la ¡Ah! La verga Al día siguiente Fueron dos días de peda Y siguen con sus mochilas Sigan con sus mochilas Sigan con sus mochilas Sigan con sus pimpagas Y lo extienden Se vuelven Y esos weis No les traen Matemáticos Y la morra Diciéndole a los de Azteca Les voy a hacer un documental Y cabrón No manes lo que di Los voy a perseguir diario Cada que prendas en Netflix Los estudiantes chupan en el camellón Una atrevida reportera El nombre Cindy No sé cómo se llame Seguramente tiene su corazón En el lugar correcto Ah, esa es buena merch Corazón en el lugar correcto Y un corazón Ya quiero yo merch Quiero vender todo yo Misma historia Así las cervezas Las podemos ver A la mitad del parque ¿Qué onda? Es que esa joya Pueden hacer cervezas A la mitad del parque Y el weis ¡Qué choo! Esa caguamita es mía ¿Cómo están? Bien, bien ¿Ya estás en plena calle? No, es en plena calle Estamos en una Acá en las bancas Aquí no pasan coches En las bancas Sí se puede chupar ¿Puedes ser más cínico Que este wey? 1.20 El parque Público Pero no dejamos basura O sea Traemos cerveza Somos borrachos responsables No estoy chingando Y aparte sí dejan basura O sea Puede que él no deje basura Él dice Él está muy consciente De la ecología Yo sí, yo sí wey ¿Ya desde qué hora Estás tomando? No tiene mucho Pero no estoy bien todavía Se me piensa que Estás con su mamá No tiene mucho Pero todavía estoy bien Todavía le dice Nomás que retires tu cámara Me voy a poner bien Aguántame 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 Es cosa que voy a seguir Chupando wey Pero dentro de todo el caos Hay un wey que le dice Claro Pásate Está en una banca O sea No en una banca En una mesa No sé de qué parque Sea que hay una mesa En medio O había Entonces trae ahí la botella Y Vamos a dejar Solito Oye ¿Y qué se trae la bebida Aquí en En un bote de refresco Para esconderla? No Para combinarla Según Tampoco nos lo mamamos Solo Nos tenemos que rebajar Aquí no se esconde nada Sí porque si no Me da acidez Me empieza a quemar aquí Luego me pongo Muy impertinente Pero el cinismo O sea El wey está Ese wey Se dijo Mamá Estoy en Mamá Pon la grabadora Voy a salir pedo En la tele Uno treinta y cinco Los jóvenes Algunos policías Se aprovechan de ellos La policía ya nos tumba Y nos quita todo el alcohol Nos quita el dinero Y no lo tiran Mientras tanto Las pocas áreas verdes Acaban Eso es un delito Wey Yo quiero aclarar ¿Cómo crees? Es el mismo cabrón Que está diciendo que Tú no lo estás viendo David y yo sí Pero es el mismo cabrón Que está diciendo que Sí recogen la basura Entonces ya platica De brutalidad policiaca Por estar chupando En la calle Wey Por estar chupando En la calle Y llega la brutalidad La policía ya nos tumba Y nos quita todo el alcohol Nos quita el dinero Y no lo tiran No lo tiran Se lo chingan La botella de cerveza Otra más Estamos tomando Una vía pública ¿Y luego? Y pues como que Es falta de respeto ¿No? Pero pues Como piensan ustedes Los adultos A los jóvenes Nos vale Y todo eso ¿No? A los jóvenes Nos vale Y todo eso No puedes No puedes ser Más cínico Que este cabrón Pues que te digo Es que más O sea Ustedes lo saben Ustedes son adultos ¿Por qué estás haciendo esto? Ustedes tú sabes Que está mal Yo sé que está mal Está bien el trito Todo esto De que Pobres odos rucos Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda Era Fox Me empedó en el callejón ¿Sabes la respuesta? Que aparte está medio bisquín Ya de pedo Usted trae como un ojito botado Yolanda Otra botella de cerveza Otra más Estamos tomando Una vía pública Y luego La cara de la reportera Luego ¿Qué vas a decir? Como piensen ustedes Los adultos A los jóvenes Nos vale Y todo eso Si hay malos elementos Que por llevarse algo A sus bolsas No sancionan A los jóvenes Que hacen este tipo De delitos Pues les exhortamos A que más vale Que cuidemos La vida de estos jóvenes Y la de las personas Que los rodean Dos días Se tardó Esta señora En hacer este reportaje También hizo el reportaje El señor Que pone a un experto Diciendo como Si los jóvenes toman Les va a hacer daño Y no deberían hacerlo Había escuchado Al experto Está en el zócalo Se agarra ¿Qué opinan Que los jóvenes tomen En vía pública Señor ¿Verdad que está bien mal? Sí, claro que está mal Claro que está mal La pregunta dirigida Eso te hacen en Masterchef Como que dirigen la pregunta Ah, por supuesto Ves a la gente decir como Sí, sí, creo que mi platillo Es el más rico de todos O sea, de hecho ¿Qué tipo? Es una regla O sea, si te preguntan así como ¿Qué opinas de que Anette te vio feo? Tú tienes que empezar respondiendo Yo de Anette me vio feo Y pienso esto O sea, no solamente soltar palabras Por soltarla Tienes que soltar el contexto antes ¿Qué tanto tienes que estar tapando el culo En Masterchef? Ah, bastante Tanto de la producción Como de los compañeros Sí, sí, bastante, bastante No, sí está No sean así No sean así Pero una buena experiencia México te adora México te ama Incluyéndome a mí Como al Cristian Castro Ya no está Cristian Castro como que El 28 de diciembre fue que dijo Bueno, el 23 de diciembre Sigo siendo chico Cristian Castro lanzará su Marca de biberones para Fulto Aunque parecía broma El día de los Santos Inocentes En pasados días Cristian Castro Hizo una revelación Que causó curiosidad entre el público Y es que el cantante anunció En una entrevista Que se encuentra planeando El lanzamiento de su propia marca De biberones para adulto Pues le parece muy buena la idea Estos son chismes Este es Cristian Castro Diciendo Hola Que la edad no debería estar relacionada con quien la uso La gente siempre se burla Pero no hay problema Yo sigo siendo chico No me gusta crecer Bueno, estamos usando Infobay Perdón No, no, no Mames Están en la mamá con Infobay Lo que sí es que el güey se dijo como X güey O sea X A la gente grande le gusta Ajá Una mamilita está bien Es Cristian Castro se sienta a ver cómo arde el mundo Y todo No mames Es Cristian Castro está loco Güey Ah, eso fue apenas O sea, fue en diciembre Ajá Sí Aparte Sí O sea, sí lo dijo La gente siempre se burla Pero no hay problema Yo sigo siendo chico No me gusta crecer Nunca Me gustó realmente Tanto esa onda de crecer Yo me quedé como en la secundaria Y me siento contento Así No quiero madurar tanto Ni me hace falta Me aburre un poco lo de adulto Lo que sea Me acuerdo del Nintendo Me acuerdo del Playstation Me acuerdo del Atari Me acuerdo de todo eso Y me gusta Me encanta No puedo dejarlo Solamente porque estoy rasguñando A los 35 años No, tiene como 50 Ese güey tiene como No, pura fuente No, ese güey tiene como Sus 40 y tantos No lo habrá dicho como por mame Como por Ah, tengo como Por mis 35 años No mames 46 años Tiene 46 años Le baja Cristian Castro Y mira, Luis Miguel tiene 50 Y se ve como de 60, ¿no? Luis Miguel sí está grande La neta, güey Pero de los lados, ¿no? O sea, 50 es buena edad Ah, DMF Dooms Me pasen Me damos 49 Y todos dijimos Qué joven Ah, ya es la mitad Donde Donde ya el 51 Ya entras En la edad adulta ¿No? O sea, ya Lo dice el señor Con la chamarra de papá ¿Dónde están las llaves del coche? No las ven ¿Dónde? No las están viendo No las están viendo Pero puede ser que se la imaginen Sí, sí Es una chamarra de señor Que va a manejar en carretera Ahorita no me están molestando Voy a escuchar a los Rolling Stones Voy a poner mi colección De los Rolling Stones Voy a poner el disco A Rod Stewart en vivo Voy a escuchar Kansas Voy a escuchar África de Toto Hold the line ¿No? La otra Hold the line También de África Love is always on time Love is always on time Tú eres muy amigo De Josueci el Chabalin Simón Soy mejor amigo Del Chabalin que de Josueci Te cae mejor El Chabalin que de Josueci Ahí pueden ver La entrevista que hicimos Con Josueci Aquí hay otro Otro Josueci Otro güey que también Trae orgullo En usar Jordan Pirata Trae su chalequito Gucci Pirata Y lo amo No hay nada que Creo que por lo que Tanta gente te quiere Es porque eres una persona real Eres auténtico El David que se presenta A mí me vale madres Si es mi rancho Es el norte Me vale madres Me vale madres Oye David Se está acabando el mundo Bueno pues ya se tenía que acabar ¿Para qué? ¿Para qué casarse? También ¿Para qué nacen? Es que sabes que Cuando tienes una enfermedad mental Cuando empiezas a pensar Te vas a la mierda ¿Sabes? Como que No Pensar está mal Yo me he dicho que pensar está mal Me acuerdo cuando Cuando fui de invitado A Masterchef La frescura Creo que eso es lo que Ha mantenido Tanto tiempo tu persona En Masterchef Sí La frescura y la tranquilidad Yo estaba de David 15 minutos Esposados Ya habrán visto Esposados así David 15 Y David Ajá Sí Ahorita Ahorita montamos De acá pongo por aquí Un poquito por allá Les digo David 10 minutos Ajá Tranquilo 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 ¿De dónde viene ese freshness? ¿Por qué tan fresco siempre? Pues es que Eso, eso güey Nunca O sea no De nada sirve estresarse O sea es como Pues ya O sea si faltan 15 minutos Pues nada más hay que hacerlo Ya no pasa nada Ya a ver Tranquilos Que suceda Que suceda Y aparte estaba confiado Que estaba bien O sea no No, o sea no estuvo bien Y si un culpo con chorizo verde Pero se me dijo Que pudo haber sido El segundo mejor platillo O sea bien este Bien montado Pudo haber sido algo Pero Pero te relajaste Sí me relajaste A mí no me importa Quién salga ya Quién salga que tenga que salir Aparece Digo no En esos retos nunca gano Ya O sea nos ponen Nosotros dos Contra güeyes Que tienen chefs profesionales Así de No Que la embajadora De la gastronomía yucateca Y todavía pasa Que le tocó a la soldado ¿No? Con ella Y todavía Betty Esto es una muestra De cómo debes Entregar un platillo Claro Se lo montó su mamá Señora Si no Su mamá le hizo la tarea Así que chiste David tenía otro pendejo Como él Pero más estresado En vez de estar rogado Yo me acabo de ir a vivir solo Esposado güey Esposado y nervioso Bueno este güey Tiene esa frescura Del chavalín Me encanta la gente auténtica La gente auténtica Es lo mejor que vas a obtener Y ese es un tip Porque les hemos dado De nervios y ánimo Ser real Y te vas a robar De gente real Exacto Ser plástico Y ser nefasto Y te vas a robar La gente ya detecta Cuando un güey es falso Sí A eso Justo a eso güey Con dejar de pensar O sea porque luego O sea me pasaba mucho Que pensaba mucho Las cosas que quería hacer O que pensaba hacer Como para quedar bien Y descubrí que eso no funciona O sea como sobre Pensar las cosas Que quieres hacer No funciona Y ya después ya Hay que menos pensar ¿No? Sí Pues sí Ya Pues sí Tú güey Pues pasó güey Es un Ya saben Estos tiktoks Que parten la pantalla Y O sea que agarras Un tiktok previamente Sí Y tú te encargas Como de reacción Como el de ¿Quién es el más pedoro En la relación? Ajá 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 Sí ¿Quién es el que Otra preguntaba? ¿Quién es el más chistoso? Ajá ¿Quién es el más celoso? ¿Quién es el más celoso? Y todavía Alcalde los de Monterrey ¿Quién dio? Alcalde los de Monterrey ¿Quién dio? ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién dio el primer beso? La obligué Y casi casi ¿Cómo se ve ese güey? Es que no me dan No le da la gente ganas De dejar en paz Ese cabrón El diputado de Monterrey El de la nueva Ah ¿Cómo? Samuel García Samuel García Ay que chistoso güey Es que es un diputado influencer O sea en qué estamos Vean el mundo Que nos está tocando Está bien cabrón Y dicen que no se está acabando El mundo El güey se la cree O sea el güey Sabe lo que es Entonces es como Si le crees Se la compras Es como claro Que eres un diputado influencer Ponte nuevo Ponte león Ponte nuevo Nuevo león Tú me representas bro Claro que eres una soldada Aunque ya no seas soldado Claro que lo eres Preguntas para ver Si puede ser mi novio Parte 2 Venga venga ¿Qué deporte haces? Soy corredor Aunque no parezca Está todo chovil El güey Yo lo tosé el corredor Aunque no parezca ¿Qué te gustaría No te jugar contigo? Vamos a jugar juntos Muy bien Súper importante ¿Te gustan los perros O los animales? Me laten los perros Tengo un pitbull Excelente ¿Vas a maratonear conmigo Todas las películas De Harry Potter? Ah chistoso Me laten Pero sangre por sangre ¡Sangre por sangre! Dice así Que luego Tú me tiras Así me gusta ¿Vas a jugar con mis hermanitos Cuando vengas a mi casa? Les voy a enseñar A chacalear Para que no los agarren Para que no los agarren Dice el mamón Amo este güey Henry Teo se llama Para que lo lleven en TikTok Henry Teo Se me parece que es Va ¿Eres celoso? Me leve ¿Me vas a dejar ponerte Mascarillas? Ah pues yo las vendo Estaba bien laro El Lalo vendría Todo ese pedo De belleza En el mercado Así conquistó Eva Con sus productos ¿Te acuerdas que llegábamos De tour? Acá bien cansados Habíamos empedado Y el Lalo así ¿Qué vas a hacer Ahorita yo me voy a acusar Ah tengo que ir a atender El puesto güey ¿A poco así hablo culero? ¿Seas celosa? Pues si no Si no ves lo que traes Bueno Y por último ¿Eres romántico? Ah mami Me dicen Henry Love Imagínate Ok Henry Love Henry Teos en TikTok Se necesita gente así Que está de pal desmadre Que es gente real Si Mami Si yo te las vendo Entonces luego Les puedes mandar preguntas Por En TikTok ¿Cómo se llama? El Mendizábal Lo aprovecha para un espacio De neurosis Y odiar a la gente Un tipo muy loco Lástima que sea tú ¿Cómo se llama el Mendizábal? Pablo Mendizábal Pablo o Jorge Pablo Mendizábal Pablo Un tipo loco así Ve a terapia Pablo Este güey aprovecha Entonces Un güey le dice Wow güey Neta me descubriste Todo es pirata Todo es pirata Oh oh Has cachado mi mentira güey Ya ves que te quería engañar Cha Este güey vale bien Pues si güey Todo es pirata Carnal no mames güey Mira Ahí te voy Para que te des una idea Carnal Gorita Jordan papi 65 baros güey Playita Jordan papi 85 100 baros Me costó Ya no me acuerdo güey Mariconera Jordan carnal 120 El bling bling 100 baros Y esta creo que me gustó 60 baros güey Rolex papi 70 baros güey El Rolex El Rolex STT Tenisito Jordan campeón 650 Ser feliz güey No tiene precio Ser feliz no tiene precio No tiene precio Y mientras vemos que ya la de Dicen tus jefes que ya no me quieren No, 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 no Ser feliz Si el día soy la mitad de feliz que este güey Ya gané Jame Esa es la meta en la vida güey Pasarla chido Si no, si no, ¿a qué viniste a hacer güey? Y que se te resbalen así los comentarios Es justo lo que me pasaba con Josué Si por ejemplo Cuando, cuando lo Cuando empezó a hacer sus mierdas Que yo nomás le vi ¿Qué perga estás haciendo? ¿Por qué? O sea que de repente saca una espada de Nike De Nike y es como ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entiendo bro No entiendo tu pedo Y ya después que ya O sea como que ya lo vas conociendo Y ves que Ese güey se alimenta del hate Sí, pero Ya está bien cabrón Porque te dices no O sea, sí, está bien güey Adelantate güey Pero Está bien cagado Está muy muy cagado Y le da risa Y le da risa Y es como si vas ya Y le prende que la banda le Le tire güey Eso se me hace muy cabrón Ay güey ¿Tú tienes compas así? Sí Sí Un shoutout a todos estos compas Traes pirata Sí güey Sí güey Como más quieres güey Sí Cuando estaban de moda los Pokémon O sea cuando recién habían salido Vendían unos pinches Pokémon De todo tamaño güey Y me acuerdo que güey Le empezó a cagar el palo A un vato De que sus Pokémon eran piratas Y eran de mercado Y mira los míos Son originales Y el pato Pero ¿Cuántos tienes? Acá este veinte Y me gustaría dos Y te vas bajando Allá Güey La finche ¿Cuánto te costó tu Pokémon güey? Pero al momento me compré veinte Y son transparentes güey Es que el Pokémon de mercado Era como Como transparentito Pero tirándola verde ¿no? Como Ya soleado Ya soleado Ya soleado Un Charizard todo verde Sin la flamita Güey No más Neta se necesita gente así güey El de ser real Como acá Mi estimado El albiter güey Chingada madre güey Ya saben Los vamos a descubrir A los falsos Las cosas caen por su propio peso A los falsos los descubrimos Las cosas van cayendo por su propio peso Entonces si tú andas de pinche Nos puedes chismear eso La soldado La soldado tiene su corazón en el lugar ¿Correcto o no? La soldado La soldado Ya 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 Está bien güey Está bien güey José Luis me vas a decir Sí 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 José Luis Sí Por supuesto Digo La soldado La soldado Sí No Sí Osvaldo Osvaldo es un ridículo Oh my god Ya Oh my god ¿Qué es esto? Master fans No Es uno de mis mejores amigos Dentro de la competencia Pero ya que lo veo afuera Ya es Digo güey Ya párale No mames Tú no eres así güey Estoy bien decepcionado Estudiante de danza folclórica De repente sí Sí güey Y digo güey Creo que me llevé con el grupito equivocado ¿Por qué? No ¿Por qué? Porque ves sus entrevistas güey Y es como No me entiendo No sé si podría con eso No sé cómo aguantaste Yo un día en el pinche Ford Y andaba todo estresado Y ya sentía como las miradas Y todo eso ¿Quiénes son los más reales Allá adentro? Ya esto es Master fans Sí Que aparte vamos a tener a David En Master fans Los más reales Yo creo que Iker Iker es el más real ¿Neta? Sí O sea es que Así como se veía Así es O sea De repente que empezaba a decir No que yo le puse unos bananos Y yo de repente le digo Güey pero ¿Por qué dices bananos? Y me dice Es que estuve mucho tiempo en Sudamérica Estuve cinco años en Sudamérica Y de hecho también digo vaina Cuando Esta vaina Ah también estuviste en Venezuela No mi jefe era venezolano Pero me gustó la palabra Y la noté de morro ¿No? Sí Y como Ah órale Y el Hugo Sánchez Cuando regresó del Real Madrid Como lo jodimos por hablar como español Y este güey Ah sí vaina No importa Pero un shout out ahí Que me tienes que pasar en lugar Porque tú duró Sí Duró muchísimo Duró como tres episodios Dígame si tengo aquí más mamadas ¿Traes alguna mamada tú? Siempre estamos abiertos a A nuevas mamadas aquí en Neuroficiánimo Algún clásico Es que no venía preparado No, no, no O sea solo si lo tienes a la A la mano Tenemos aquí grandes clásicos Como este Está cantando La Chona Y hay una niña en primer plano Tomándose Intentado tomarse su malteada En Crepa Serge Hay un shout out en Crepa Serge Pero la niña no puede la risa Porque el güey de la guitarra Está cantando su versión de La Chona No sé si el güey lo hace a propósito Si lo está haciendo a propósito Para que le den más lana Yo sería de las personas Que le daría Te rifaste Te rifaste Intentaste reír a mi hija Ya O sea con eso A mi sobrina Lo que sea Ya la hiciste reír Pero aparte el señor está bien pendiente De la niña Está viendo que está funcionando Cada vez que le dan más La niña como Sí, sí Muy bien Muy bien Esto Esto Espérate Espérate Ahorita Ahorita Viene Segundo 15 Que la niña está intentando Sí, sí, sí Está intentando La niña está luchando Contra ella misma Toma No me pones Me dice esto No me pones Señoras La vida es buena La vida es buena David La vida es buena La vida es buena Fue como te entraste Tú a Masterchef Con esta filosofía De No es literalmente Sino como Enjuararte en el casting ¿No? Tu casting se hizo Bastante Viral Vamos a decirlo De esta manera Y los comen todos Son positivos Pues sí La verdad Pero nunca falta El pinche estúpido Hate Pero eso está bien A mí los comentarios De gente me gustan Porque digo Ya salí de mi De mi círculo O sea Ya salí de mi círculo Donde solo mi mamá Me dice que estoy bien ¿Sabes? Como Sí, más chido Muy bonito Tu espectáculo Entonces O sea Que el que me llegue Hate Significa que Hay más gente O sea Que ya me está viendo Pues Y sé que no le va a gustar A todos Millones de personas Entras a tendencias En Twitter De semana a semana Nice Te hacen memes Uf Los memes me gustan mucho Me gustan mucho Desde el primer capítulo Cuando sacaron los memes De José Luis Y yo Estoy todo disco Y yo Esas hermanas Estuvo buenas ¿Cuál es ese? Era como Cuando Ves que hicimos el mole juntos Y yo le decía así como de José Luis Fíjate Fíjate en todo Y José Luis Agarra todo lo que puedas José Luis Es una persona real Por ejemplo Que risa el episodio En el que Te pone una estrellita Al Che Ferreira Y luego Le preguntan a José Luis Como ¿Tú aceptarás? No No Yo siento Un vergazo Si me andas pegando Una estrellita Pues creo que ese es el punto En Es que Acuérdate Siempre hablamos cursi Se pone bien Este Bien Toño Esquinca Al final Ese es el punto Ser real Aquí está la entrevista En donde Cristian Castro Dice lo de la mamila Hola, hola Bienvenido No sé cual sea Pero ser real Y que no te importe Lo que dice la gente Como Josueci Como aquí mi servidor Como el vato de los Jordan Creo que en ese caso Si le debería de bajar Un poco a su realidad Cristian Si como que está muy raro Es que vive en su realidad Vive en su realidad Si quieres participar en ella Éntrale Si está bien Está bien O sea a mi es lo que me encanta ¿Cuántos artistas Se están tapando Bueno artistas O como les dicen Luminarias En los programas de chismes Las luminarias ¿Cuántas luminarias Se están tapando el culo Para ver que dice la gente De ellos Tiene una buena imagen Y Cristian Gatos De Sayote wey Piberón Mi mamá me regaló Un playstation Upsi Salí una foto De mis malgas Ups Exacto Y eso reténla Este Que te gusta Me gusta que le metan El dedito Por el culo Dijo en hoy Y un día Se levantó Un día se levantó Dijo va a ser punk ¿No? ¿O qué? Metal Metal Ajá Siguiente pregunta ¿Qué debe hacer una mujer Para conquistarte? Ay Dios Santos Cristos La verdad que No puedo decir algo tan grosero ¿Verdad? Sí, 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 sí 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 Estamos cobijando Me gusta que Me metan el dedito Ahí sí Evaluó Evaluó ¿Viste? Dice Sí No puedo decir Mira la miradita Perversa que trae Que está tramando Acuérdate que es hijo De Loco Valdés Y de Verónica Castro No solo de Loco Valdés Se trae ahí locura Así se juntó Un pinche X, Y De puto Locura Ahí se hizo La álgebra No, ahí se hizo algo La álgebra Sí, ahí sí dio resultado Se llamaba Esfinge Esfinge Entonces dice A ver ¿Cómo se llama la tiba Que se lo está preguntando? Marta Figueroa Marta Figueroa Segundo 7 La verdad que No puedo decir Algo tan grosero ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Cómo me lo orillan? Estamos cobijando Me gusta que Me metan el dedito O sea, si lo pensó Es porque sí es real Claro que sí, güey Claro que a Cristian Castro También le gusta Que le metan el dedo En el culo O sea, imagínate ¿Cuántas mujeres No ya llegaron Vieron a Cristian Castro En la calle Y fueron como de ¡Ming, gring! Tú ya sabes Tú ya sabes Que me gusta Si me vas a ver Te cortas las uñas ¿No? Porfa, güey Porfa, güey No, no hay manera De superar esto Ya te lo llevas Ser auténticos Nada gusta más Que ser auténticos Y que se te resbale El odio ¿No? Has recibido odio Se te ha resbalado En este beat Que platicas Sobre los prejuicios De antro ¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué lo trajiste? No, y sí pasaba O sea, sí pasaba Ese tipo de cosas Y como ya Otra vez ¿Como qué? O sea, ¿es adelantro real? Sí, sí O sea, sí ¿Cómo dices que ibas a ir a la barra? Es que sí ¿Cómo están? No, es que O sea, me ven raro Y obviamente Automáticamente piensan Este güey tiene algo En la cabeza Y a lo mejor sí Pero pues sí me puedo valer Pues, o sea O sea, yo me vengaba Yo sí me ponía bien pedo O sea, sí O sea, porque de repente Pobrecito de él Le barra libre, ¿no? Y se dijo ¡A huevo, güey! Es que esa vez Justo en específico De verdad Sí fue como de O sea, pero ¿sí puede entrar? Y sí fue como Bro, me voy a poner La peda de mi vida Y tú me vas a sacar De este antro Y no me vas a aguantar ¿Qué? ¿Pensaste que tengo Algo de trazo? No, idiota Me voy a poner ahorita, güey Ni siquiera he empezado, güey No me has visto bisco Porque todavía no me tomo Esos pinches Chichi resbalotos Ahorita vas a ver al malito Ahorita vas a ¿Sabes con qué me compongo? Con un redoxón, ¿no? Y acabo ¿Qué está tu malito, güey? Ay, no mames A mí te admiro mucho Y sé que te queda Una gran carrera por delante Siendo cagado Así de ríos a la gente Y ya flechando corazones Ay, qué bonito Me siento muy bien Que me lo digas ¿Cuánto tiempo ibas Desde así Ya como Sus añitos? Cuatro años ¿Cuatro añitos? De hecho Ah, la de antier Cumplí cuatro años Ay, no mames Qué bonito Sí, ¿verdad que sí? ¿Qué se siente, güey? Se siente bien O sea, se siente bien Porque ya estoy viendo algo Sí, pero pregúntame Lo hace un año Y así No tanto, la verdad Cuatro años Cuando iniciamos la pandemia ¿Qué tal? Híjole Ya se atrasó el añito Habrá chambas en Telmex Sí Oye, no sabes Hay un call center por aquí Porque ando buscando Un jalecito temporal, güey Un week time empezó Me dice como ¿Qué consejos me das? Conseguirte otra chamba Ahorita Mientras das otra cosa Estando, no No, no tiene que Algún curso que me recomienden Uno de inglés, güey Para que puedas No sé Contestar Atender llamadas en inglés El introductorio de Vancomer Este ¿Cómo solucionar problemas Con el wifi? Mire señora Va a Va a Reconectar su router Reuter es el aparato Que Toma ese curso Ahora regresa a su computadora Ahora le va a dar ahí Donde dice inicio Le va a dar archivo Guardar Le va a mandar a sus archivos De nuevo No, mami Guau, espérate Reporteos de la NFL Siendo golpeados Compilación Pobre morra Le dan un balón Para que Para que está ahí También se ponen en medio De la cacha Exacto Como los que mandan Cuando hay desastres naturales Qué necesidad Que estén parados ahí, güey Sí te creo que estás Pero estás Estamos en medio De la tormenta Como el güey Que le cayó el árbol En su coche Y si aquí le cayó Ah, chis, ese es el mío Ah, ese es mi coche Pero ahí el güey Como que ya pasó la tormenta No, yo veo estos reporteros Que están en el caos Así Sí Reportando en medio del huracán Ah, qué cool, güey Saliste a arriesgar tu vida, güey Qué chido Felicidades Oye, bro ¿Sabías que lo puedes hacer En voz en off Y mandarte un dron? No, el dron es para dos minutos Que sale en transmisión O sea, qué clase de O sea, pinche kamikaze ahí De que aquí estoy arriesgando Mi vida Probablemente me muera O sea, punto Deja tú el que vaya El que lo mandó O sea ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué? ¿No es el ego de los reporteros? Sí Yo tengo aquí Tras la noticia Tengo que estar en Afganistán En este momento Para que acá Para que salga chido Todavía Afganistán Dices, mira, así se ve la guerra Para que ya se acabe ¿No? No, es así Un huracán No es como que la gente Dica Ay, se ve bien feo Ya que acabe No No me hables de guerra ahorita Porque yo sé De qué sirven Los corresponsales de guerra Y es para terminarla O sea, pero ¿Qué puedes decir De un huracán? Está el huracán La tienda de su madre Hace vientos bien fuertes Y la gente en su casa Y la gente en su casa Órale Órale O sea, no se ve nada Mosteriorando vueltas La señora, güey Órale Sí, la gente en su casa Órale Sí, está bien denso Ya cámbiale Porque ella me dio miedo ¿No? Ay, yo no quiero ver eso Ay, cámbiala tus cosas Ya sabes que a mí eso no me gusta Pero mi mamá hacía eso Pero no le cambiaba Ay, a mí eso no me gusta Qué feo Qué feo lo está pateando Qué feo Que sí, ya sabes Con un vaso así Con un plato así Qué feo No, no, no Qué feo Qué fea cosa Que, pues, ay, llégale Ahorita lo seguimos viendo Qué feo Qué feo No lo veas No, pero es que Qué feo Qué feo Qué feo Ay, güey Qué bonito Tenerte aquí Ya este Uno más Uno más Es que me parece Que hay uno así De De reporteros Voy a ver si lo encuentro Ay, güey No, no está Habría que buscar esa compilación Pero sí No tiene caso irse a meter Al ojo de un huracán Para reportar algo No tiene caso Bueno, quiero ver Que no queden a alguno No que leen balonazo Ah, le cayó Encima esta pobre Órale Oye, pero Topa que ahí Sí es un mueble Muy pesado, güey Sí ¿Cómo hace rato Que me pegué? Ah, que estaba como Ahí voy, ahí voy Ahí voy ¿Otra vez? Tenía un punto Ok Tenía un punto Han visto a los futbolistas Cuando le pegan Un como rollo Y si estás en tu casa Y le dices Ah, no mames ¿Es neta, güey? ¿Neta? Nomás por eso, güey ¿Neta? Nomás por eso Le está tirado en el pasto Pensemos que Ese rodillazo Se lo dio una pierna Que pesa 20 kilos Que pesa Lo que 20 kilos de pierna 20 kilos de pierna Dicieron Por eso ves al jugador así Y estás en tu sala Ah, no No va a estar chillando ese güey Estaba hecho que les pusieran micrófonos Ya avítale un bolillo No, mames Y yo diría Ah Tirados en la cancha No, ahí, ahí, ahí Pon el peroné Ay, cabrón Dicho esto Pues ya le ponemos a la verga, ¿no? Ya, porque Ya Aquí espantan Dirían por ahí Sean reales como David David, ¿cómo te podemos seguir? ¿Qué vas a estar haciendo? Platícanos Voy a estar subiendo contenido a mi canal de YouTube Y voy a estar, este Nada, en mi casa No Es que no hago nada Coméntenme chidos, si los leo Sí, sí Ahorita ando bien caño O ves leyendo comments Platíquenme chismes Me gustan mucho los chismes Chismes bien chismos Sí, ¿verdad? Uf Cuando fui a Masterchef fue así Luego lo me dijiste Es que por fin Es que Era la primera persona que veía fuera de los que estaban ahí Por fin veía a alguien que no fuera la soldado Quiero platicar todo lo que está pasando aquí Sigue la vida allá afuera, ¿no? ¿Qué tal allá afuera? ¿Sigue el COVID? ¿Sigue el bicho? ¿Sigue el bicho? El güey que le dice el bicho, ¿no? Pues lluvia Lord Voldemort El otro día escuché que le decían el cobijas ¿A ti ya te di el cobijas? Me gustó, ¿eh? Me gustó ¿Qué piques? ¿Ya te di el cobijas? ¿Ya te di el cobijas, güey? No, me lo voy a apropiar Discúlpame Está chido Sí, lo voy a usar Está en la mesa, está en la mesa, ¿no? Se puede utilizar Pero con la honestidad, la gente real Y... Y lo que se resbale es lo chido, ¿no? Dejar de pensar Dejar de pensar, no piensen ¿Cómo era? En vez de sobrepensar, menos pensar Menospensar No menosprecien el menospensar Exacto Pues es todo lo que quieras agregar, mi estimado Adiós ¿Tú, papá? No se olviden de la banda No se olviden de la banda No se olviden de la banda La banda, güey Acá nos vemos el miércoles en Neurosis Ánimo Muchísimas gracias por escucharnos, vernos o lo que sea Gracias a David ¿Por qué no todo se va a acabar? ¡Tú, qué no! ¡Ea! ¡Arlo quemado! ¡Ánimo! ¡Volvamos a empezar! ¡Y el chingazo que me diste! ¡Y el chingazo que me diste! ¡Perdone! ¡El jamejameja! Después del tema del Tete viene el Dragon Ball Rap ¡Ánimo! 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 ¡Ánimo!